¡Suscríbete y dale a la campanita! Hoy es un día especial, 2 de febrero, hoy cumpleaños Agus, grande de corazón pero joven emprendedor, muchas felicidades Agus, tengo que decirte algo y es que el 2 de febrero del año 87 nació Gerard Piqué, no sé si eso es bueno o es malo para ti, pero ahí está. También el 2 de febrero de 1653 Nueva Amsterdam, más tarde denominada Nueva York, adquirió la categoría de ciudad y el 2 de febrero de 1709 en una isla del Oceano Pacífico, el marino escocés Alexander Selkic fue rescatado y su historia inspiró lo que fue la novela de William Dafoe, Robinson Crusoe, en el 1841. El Salvador, ciudad de El Salvador, la Asamblea Constituyente proclama su separación de la República Federal Centroamericana, y súper importante, hay un detalle del 2 de febrero del año 848 en el cual México, después de la guerra de intervenciones estadounidenses, cede a los Estados Unidos más de la mitad de su territorio, una auténtica barbaridad. La totalidad de lo que son hoy California, Arizona, Nevada y Utah, parte de Colorado, Nuevo México y Wyoming. Se establece el río Bravo como el norte, como la INA divisoria entre Texas y México. Tremendo, bueno, pues todo lo que era México en aquel entonces, pues pasó a ser parte de los Estados Unidos de América. En febrero del 87, se acelera por primera vez el Día de la Marmota, también el 2 de febrero de 1920, la Unión Soviética reconoce la independencia de Estonia, y en 1938, en España, en el marco de la guerra civil, se restauran como emblemas el escudo y la corona imperial de los reyes católicos. Por otra parte, en el año 43, la Unión Soviética termina la batalla de Stalingrado, y en 1945, Ecuador le declara la guerra a Alemania, dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial. El 2 de febrero de 1959, Indira Gandhi, hija del primer ministro Nembrou, es nombrada presidenta del partido del Congreso Indio, y el 2 de febrero del 66, y el mismo día curioso, ¿no?, que nació Gerard Piqué, es demolido el Campbell's Court del antiguo estadio de fútbol del Barça. En febrero del 70, una clínica neurológica de Múnich, en Alemania Occidental, que era en aquel entonces, se consigue realizar con éxito el primer trasplante de nervios de la historia de la medicina. Tremendo. En el 71, Ecuador solicita que se retiren las fuerzas estadounidenses de su territorio desde una puta vez. Y el 2 de febrero del 74, importantísimo, en Shanxi, China, un campesino, descubre parte de un guerrero de arcilla cocida roja, que os sonará, es el inicio del descubrimiento más importante del siglo para China. Este campesino lo que descubrió en sus tierras fue una punta de iceberg con los guerreros de terracota. Finalmente, por desgracia, el 2 de febrero de 2006, los países musulmanes, también se declara la pena de muerte de cualquiera que reproduzca las caricaturas de Mahoma en diarios occidentales. Tremendo. Esa es la libertad que tenemos. En fin, bueno, Bitcoin en los mercados, cosa que nos gusta. Nuevamente, felicidades a nuestro amigo August. Estamos en un punto en el cual, de momento, no estamos siendo capaces de pasar el máximo relativo anterior al cierre, en velas de cuatro horas. Ayer ya os dije, ¿no? El título era bien claro. Y no estamos siendo capaces de pasar esa línea que marcamos ayer. Ha habido momentos que se ha intentado, pero no se ha vuelto a mandar para abajo. Lo normal, ¿vale? Lo normal es que nos vengamos otra vez a la zona de 50 a tocar otra vez la zona de soporte en cuanto a RSI. Podemos decir, si llega a 50 y vuelve a rebotar otra vez a la línea, posiblemente lo que hagamos será una pequeña caída y un máximo nuevo e intentar romperlo. Por lo normal es intentar romperlo. Seguimos laterales, a pesar de lo que se ha dicho, a pesar de que, bueno, una noticia interesante es que el Banco Inglaterra parece que puede en breve bajar algo los tipos de interés. Bueno, ya iremos viendo cómo reacciona. De momento, nada particularmente especial ni interesante para hoy, más allá de que, bueno, pues el Banco Central Europeo ya sabéis que ha subido 0,50 los tipos de interés. Eso afecta a las hipotecas, afecta a los préstamos, afecta a la economía europea, afecta a la gente en general y sabemos que es una auténtica putada. Si esto sigue cayendo, ¿veis el RSI? Vemos aquí, por ejemplo, vamos a verlo en el Alerts del All in One. Bueno, pues este hay a este y lo tenéis totalmente gratis. Lo que decía, ¿vale? Si empezamos a perder la zona roja de puntos rojos y a ganarla de puntos verdes, eso querrá decir que empezaremos a, en precio, a tener una caída interesante. El movimiento, de momento, parece ser que se desgasta. En cuanto al movimiento, vamos a ver en un momento que ha tenido el SP500, porque nos guste o no hay que mirarlo, es un 0,68. Ha sido bastante bueno, ha tocado la zona de resistencia que tenemos marcada, pero de momento no lo ha superado, ha tenido rechazo. Fijaros que la vela de 4 horas, de momento, parece ser que abraza completamente con sombra casi completa a la anterior. Esta es la vela de cierre diaria. En cuanto a la vela diaria, no es mala, aunque tengamos un pequeño rechazo. No es un martirio invertido, pero tampoco tiene por qué ser mala y a lo largo del día de mañana podría ir a la alza. Bueno, pues igual, mientras no rompamos esa zona, no hay mucho más que añadir. La ruptura de este máximo, ¿vale?, anterior, aquí en 4.300 aproximadamente, confirmaría un cambio de tendencia. Mientras tanto, lo único que tenemos es un cambio de, o sea, una ruptura de una línea de tendencia, no un cambio de tendencia. En Bitcoin pasa tres cuartas de lo mismo, es decir, mientras no rompamos los 25.000, no tenemos ruptura de cambio de tendencia, a pesar de que mucha gente está diciendo que ya está confirmado el cambio de tendencia. En mi modo de ver, llámame antiguo, no está confirmado ese cambio de tendencia. Tenemos una resistencia bastante importante entre la zona de 25, 25.300, cuidado, porque, bueno, podría ser el preludio de una caída mayor, pero de momento se está respondiendo bastante, bastante bien. Vamos al VLX, ¿vale?, que dijimos allá que teníamos que ver cómo era el volumen del día de ayer, que ayer no lo pudimos ver porque recordad que nos lo da cada 24 horas. Entonces, bueno, antes de ayer y ayer el volumen ha sido muy similar. Bueno, ha subido y se ha mantenido el volumen, podemos verlo, vamos a ver qué tal es el del día de hoy, mañana, y de momento sigue en la misma tendencia, es decir, el volumen sigue decayendo. Esto es el volumen, el VLX es el índice, es decir, el total de todos los exchanges, el total del movimiento de Bitcoin. Y esto no miente, es decir, esto es la realidad. Entonces, creo que es algo que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta. Bien, en cuanto a Ethereum, zona de resistencia, por fin, por fin la ha tocado, ha intentado atravesarla, y bueno, pues está con esa vela de momento invertida ahí en diario, vamos a ver si sigue atacándola. Bueno, tiene pinta de que irá por la línea de tendencia, el mercado no sigue mal, yo sigo pensando que tenemos que ir a por los 25.000, a partir de ahí, Dios dirá. Ese trillón, billón, como lo queráis llamar, miles de millones o tal, pues bueno, lo hemos tocado otra vez, estamos en él, estamos intentando consolidar por encima, eso es bueno, la dominancia de Bitcoin ha caído, con lo cual quiere decir que ha habido bastante dinerito, que se nos ha ido a alguna de las altcoins. Por cierto, el dólar índex, a ver si me lo carga, que lo tenía aquí un poquito, un poquito trasteado, está rebotando, ¿vale? Si nos fijamos, el rebote ha venido a la zona que teníamos marcada, pim, pam, tomada casitos, y a partir de ahí, a dar un microsusto, ¿por qué? Pues bueno, porque de momento los tipos de interés se han subido en Estados Unidos y ya son efectivos y pues lo normal es que tenga un pequeño rebote. ¿Perderemos esta zona? ¿No la perderemos? Bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Creo que deberíamos de rebotar otra vez a la zona de 103 para luego a lo mejor bajar aquí y perderla. Es un poco mi idea, ¿no? Que tengo en ese aspecto en cuanto a las altcoins. Bueno, pues no teníamos grandes pérdidas, más allá de la Ibericates, que había subido mogollón, después de la subida a 3 centavos de dólar, bueno, está en 22, entonces, pues, es una caída que en un valor que, bueno, pues tampoco es que sea, es dinero gratis, ya lo sabemos, ya sabemos lo que pasa con el dinero gratis, ¿no? Fluctúa mucho y sobre todo después del subidón que había tenido y mucha gente, pues, había prendido sus Ibericates, es normal, pues, bueno, yo lo sigo guardando. Compound también está bajando un 5% y tampoco tenemos grandes pérdidas. En el lado de la parte positiva, block muy, muy bien, un 40% al alza, esto subiendo un 60%, una auténtica barbaridad, muy, muy bien, pasando esta zona de máximos relativos anteriores e intentando atacar a esta zona de los 0.47. Muy bien, muy bien, la respuesta ha sido muy buena, vamos a ver cómo cierra, pero fijaros cómo estamos en el RSI, cuidado, porque seguramente bajará a apoyarse a la zona de 0.34. CFX, ahora Illuvium también 20%, Sushi, 18%, que lo tiene bastante gente, muy bien, la línea que teníamos marcada, perfecto, y se ha venido a tocar a esta zona de máximos, esta zona, esta zona, vale, pues, ahí está intentando algo que lo ideal es que y haga una banderita aquí, sería perfecto, pero bueno, lo perfecto no es siempre lo que sale, ¿no? Los Titan Arena también por ahí en torno al 10%, Neo 873, Phantom, muy bien, 7,5%, fantástico, otra vez llegando a la siguiente línea que tenemos marcada, ay, papapá, vale, en Phantom, que fue este punto, vale, ahora, sí, me extrañaría, ¿no? Pero tampoco podemos decir que no pueda llegar a los 0.85, vale, creo, creo que este punto que tenemos aquí, este apoyo que hay aquí en los 0.65, que es justo lo que ha tocado, mientras no haga aquí una banderita o vuelva a apoyarse en la zona de 0.40 y pico, 0.50, lo veo complicado que siga subiendo, ¿vale? Es lo que debería hacer, apoyarse en 0.50 para luego intentar atacar, pero bueno, vamos a ver, fijaros que la subida en la que llegamos con estos dientes de sierra y no para, y no para, y no para, entonces, bueno, hay fuerza en el mercado, bienvenida sea, ¿eh? Cuidado, bienvenida sea. Todo lo que ganemos para la siguiente caída que pueda haber es lo que tenemos de colchón. Cabata, dime, muy bien, y bueno, en general, fijaros que tenemos unos porcentajes bastante buenos, AVAX también está por aquí, Avalanche, también tenemos por aquí DOT, RUNE, que mucha gente la tiene, Yer Finance otro 4% al alza, así que el mercado se ha comportado muy bien. No vamos a ir mucho más allá de momento. Bitcoin, creo que lo que tenemos que, lo que necesitamos, aparte, bueno, el cierre mensual que fue muy, muy bueno, vamos a verlo aquí, el cierre mensual ha sido fantástico, ¿vale? Pero, si nos fijamos, ¿vale? En cuanto a cierres mensuales, se vino justo a la zona de estos cierres que tenemos aquí, este positivo, apertura, y nos fuimos para abajo, justo se ha venido ahí, incluso un pin más abajo. Pero no es importante, lo importante es que este mes confirme por encima de esta zona, eso sería muy, muy bueno. Bueno, en cuanto al semanal, tenemos ahí varias resistencias, ¿vale? Que, bueno, pues la tenemos en esa zona de 24 a 625, y, bueno, va a coincidir, vamos a encender el árbol de Navidad, ¿vale? Con la media de 200, con este cruce de la muerte que tenemos aquí, por eso el título, cruce de la muerte, preparados, listos ya. Ahora, vamos a ver si se cumple o no se cumple, y si no se cumple, sería mucho mejor las cosas como son. Pero si se cumple, pues tenemos una zona, que era una antigua reciente, acá eres un soporte, en la zona de 19,5, entre 19,5, 18,5, 19,5, ¿vale? Que podría ser una zona bastante maja, donde, oye, pues hacer compras de Año Nuevo, de Primavera, o lo que sea, ¿vale? Entonces estaría bastante bien. Así que, bueno, no me rollo más, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guarda liquidez para cuando haya oportunidades, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.